Hola, mi nombre es María Ángel Domínguez Delgado, tengo 15 años, soy deportista de aguas abiertas y natación carreras. Hago parte de la Liga Santander y el Club Acuarium de Natación. Postularme para una de las seis becas que están otorgando, ya que en este momento me encuentro en entrenamiento para ir a los Juegos Panamericanos Junior de Aguas Abiertas en Estados Unidos, Wisconsin. Posteriormente, conseguir cubo para ir a la Copa Pacífico Junior en Ecuador de Aguas Abiertas. Así como seguir entrenando para poder estar presente en el Campeonato Mundial y en los Juegos Olímpicos Junior de Aguas Abiertas en los próximos años. El evento en el que obtuve el Copa Pacífico para ir a los Panamericanos Junior tuvo lugar en el río Amazonas, donde competí las pruebas de 5 kilómetros por categoría y 10 kilómetros abiertas. En estas dos obtuve el oro y me coroné como campeona.